Ahora para nuestro blog internacional American Mining tenemos el gusto de presentar como siempre a José González, editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero. Pero no lo haremos desde Wall Street, Nueva York, donde él reside, sino lo tenemos aquí con carácter presencial en Lima y en los estudios de nuestro programa. ¿Cómo estás José? Bienvenido como siempre. Encantado de hacer un placer siempre. Vamos a hablar de algunos temas interesantes. El Banco Central de la República Popular China ha lanzado un inesperado y audaz plan económico de apoyo, digamos monetario, porque también evidentemente su función al crecimiento de la economía china que tiene como una meta fijada del 5%. Sabiendo que la República Popular China en décadas pasadas ha tenido crecimientos espectaculares, superando el 8 o 9%. Y esto ha implicado recortes de tasa de interés, también recortes de provisiones bancarias, de inversiones en acciones, en bienes raíces. ¿Esto realmente ayudará, José Tucrés, a la economía china? ¿Cuáles son los vectores que van a alimentar el estímulo? Y, por último, y finalmente con el tema minero, si tendrá algún impacto dentro del comercio de los minerales críticos. Es así, César, tanto por lo que dices, por la dimensión de los anuncios como por la sorpresa. En el tercer pleno del partido no se habían hecho anuncios de reactivar o estimular la economía en ese sector público. Y, sin embargo, en este momento lo hace China porque había una serie de expectativas negativas desde la banca privada, particularmente norteamericana. ¿Qué es lo que hace el Banco Central de China? Como eso, anuncia medidas luego que las expectativas de crecimiento se concentraran más y más en que China no va a poder crecer a ese 5% que ha anunciado el gobierno. Recortó las provisiones bancarias en 0.5% a su nivel de bajos desde el año 2020, anunciando al mismo tiempo un recorte del 0.10% en los repos, que va a proveer una liquidez de 142 mil millones al sistema monetario chino. Al mismo tiempo ha recortado el pago mínimo para adquirir segundas viviendas del 25 al 15% y ha incrementado la cobertura de los municipios para comprar casas no vendidas del 60 al 100%. Uno de los problemas fundamentales en China es que se ha construido mucho y esa vivienda no se mueve. Y también el Banco Central va a apoyar los mercados de acciones a un tenor de 113 mil millones de dólares. Las medidas han sido recibidas con entusiasmo por los mercados financieros, pero hay una discusión si eso atiende realmente a los problemas estructurales de la economía china. Lo veremos viendo, no se han anunciado medidas más allá de lo monetario, sin embargo las cotizaciones de los metales reaccionaron positivamente. En la medida que, recordemos, China es el mayor, China concentra la mayor demanda de cobre en el mundo fundamentalmente en construcción. Y el cobre que había transado a niveles de 3.47 dólares la libra a principios de agosto, luego de un récord de 5.2 en mayo, se viene recuperando por tres semanas consecutivas y ha subido 8% en septiembre a 4.52 la libra. Los mercados de futuro asumen que con el recorte de las tasas en los Estados Unidos y el estímulo monetario chino, los minerales críticos deberían seguir subiendo. Y recordemos que secularmente el cobre, la aposta de China, la va a tomar la transición energética, con lo cual las perspectivas siguen siendo que el cobre sigue incrementando sus cotizaciones. Bueno, veremos cómo se desenvuelve la economía china, muy interesante el enfoque que le está dando en los próximos meses con esta dinámica que le está impulsando también el Banco Central de este poderoso país. Por otro lado, entre los eventos internacionales que han causado bastante impacto, sin duda está el fenómeno natural del huracán Helen, que ha afectado a seis estados de los Estados Unidos, no solamente propiciando destrucción, muerte, sino viendo que se incrementa la dimensión de estos fenómenos naturales, José. Y por supuesto tiene que ver, evidentemente, con el calentamiento global. ¿Cómo se puede redoblar los esfuerzos para el proceso de descarbonización al cual estamos comprometidos todos en la humanidad? Este último huracán ha sido uno de los más destructivos en los Estados Unidos en los últimos 50 años, con una cantidad de víctimas que ya sobrepasa el centenar. El huracán más destructivo y el que más víctimas ha causado en la historia de los Estados Unidos es Katrina, que causó 1.833 víctimas. El segundo fue Ian, que causó 150 muertes directas e indirectas en la Florida. Y Helen ocupa el tercer lugar superando a Irma, que tuvo 92 víctimas, principalmente en la Florida. Harvey y Sandy provocaron entre 60 y 75 muertos en los Estados Unidos. Desde Katrina, los huracanes son cada vez más numerosos, más intensos y más amplios. El año pasado tuvimos un huracán, César, que llegó hasta el Canadá. No se diluyó hasta el Canadá. Y el problema con la amplitud desde Katrina, que el problema no son los vientos, sino el agua. Y es el agua lo que ha causado una destrucción masiva, particularmente en el estado de Carolina del Norte. Estas tormentas se suman a olas de calor que generaron 600 víctimas en Washington y Oregon en el 2021, y 645 en Phoenix. Según el New York Times, las horas de calor están causando más muertes que los huracanes. Y se ha duplicado el número de víctimas en las horas de calor entre 1999 y el 2003. El problema es tan grande que ya hay científicos que están proponiendo ponerle nombres a las olas de calor, como a los huracanes, para que haya conciencia del problema que representan. Estos se llaman sistemas de clima extremos. Y al reconocerlos y poner el nombre, se los reconoce como enemigos. Y se atiende no solo el daño que causan, sino como preverlos. Y la clave sigue siendo invertir en energía renovable y transición energética, que sigue favoreciendo a los minerales críticos, como decíamos en el bloque del segmento anterior, en que ya a los economistas les queda claro que la demanda de minerales críticos ya está concentrada en la construcción y en la expansión urbana va a ser retomada por la transición energética y la electromovilidad, generando un perfil bastante positivo, particularmente para el territorio. Aún así, José, estamos pagando la factura de décadas, años de descuido sobre esta materia que fue advertida hace más de medio siglo, por lo menos, y sin embargo no se tomaron las medidas adecuadas. Y ahora pagamos las consecuencias. José, como siempre, es un placer tenerte en el programa. José González, editor de nuestra sección internacional en la revista Rumbo Minero, estuvo con nosotros, ya lo sabe, a cuál puede usted acceder gratuitamente a través del www.rumbominero.com. Toda la información tan importante, las reflexiones profundas que nos trae José González, la encuentra en nuestra revista y, por supuesto, la temática relacionada al mercado minero. Vamos ahora al bloque de activos mineros AMSAC. La situación ambiental en Lorolla era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar, de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas, eran barro, eran tierra. Entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcavalle ha desarrollado bastante. Uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo. Ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcavalle, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en la Oroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Bien, a continuación nos encontramos ya con Gustavo de Vinetea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Y le damos la bienvenida a Rombo Minero, también felicitándolo por su nueva posición de gerente general del Instituto. Felicitaciones, Gustavo. Muchas gracias, Jorge. Bien, cuéntanos un poco. En el marco de MyExpo, Rómulo Mucho, el ministro de Energía y Minas, anunció que el sector viene liderando el proceso de formulación de la política nacional multisectorial de minería al 2050, que bueno, que el gobierno ha dicho que se suscribe, que tiene como objetivo priorizar tanto la competitividad como la sostenibilidad de las operaciones mineras con el uso responsable de los recursos naturales como un bien común. ¿Qué opinión tienes al respecto? A ver, me parece que es una iniciativa muy buena. Bueno, los esfuerzos del Ministerio de Energía y Minas han demostrado ser totalmente ineficaces cuando se dan por separado. Se requiere una política multisectorial. Y yo he formado parte de diversos gobiernos, asesorando ministros, viceministros, y he participado en consejos de viceministros donde el viceministro de Minas un poco más y lloraba frente a sus colegas para poder sacar adelante proyectos importantes para el país y donde el resto de sectores lamentablemente tienen sus propios focos, sus propias prioridades y no es el tema minero el que concentra a un consejo de viceministros. Por eso es que este tipo de políticas multisectoriales donde todos los sectores se comprometen con sacar determinados proyectos que son importantes para el país es la única forma de hacer viable la minería en el Perú. Estamos en un momento crucial justamente para el Perú por la demanda en gente que va a haber de recursos minerales debido a la transición energética. Tú has tenido una velada crítica en todo caso para que el Ministerio de Energía y Minas no sea el único ente sino articular. ¿Qué es lo que falta en todo caso en la parte normativa para optimizar esa tarea pública en provecho de estos recursos que tenemos? Creo que lo más importante es que falta voluntad política. Creo que los peruanos tenemos claro lo que tenemos que hacer para salir al desarrollo, para hacer un país con más oportunidades para todos, en especial para los jóvenes. Pero falta esa voluntad política que genere políticas de Estado, donde todos los sectores se comprometan. Y como tú bien has dicho, la minería es un tema de oportunidades. Y ya nos ha pasado en el pasado. Hemos perdido la oportunidad del guano, del salitre, de la anchoveta, del caucho. Vino un material sintético, reemplazó el caucho y perdimos la oportunidad. Y la minería es algo similar. Es un tema de oportunidades. Hoy tenemos una gran ventana de oportunidad para el Perú con los minerales que se van a requerir para la transición energética en el mundo. Ocho de los 17 minerales críticos se producen en el Perú. Y si empezamos a producir litio, van a ser 9 de 17. Es decir, la mayoría de minerales críticos del mundo se producirían en el Perú. Esto es una ventana de oportunidad para el desarrollo del Perú. Ahora, hablando de oportunidades, el proyecto Tiamaría. ¿Cómo ves el presidente ejecutivo de SAUDER, don Óscar González Rocha, habló de 1.400 millones de dólares en el año 2025? Comenzará el proyecto ya pronto. Y se espera que la mina entre en funcionamiento en dos años. O sea, todo va a ser muy rápido porque en verdad estaba lista. Pero de cara a los inversionistas, de cara a los que no veían con buenos ojos el Perú, ¿cómo crees que nos ven ahora que un proyecto que ya tiene muchos años truncado esté ya listo para salir? A ver, Tiamaría es un gran proyecto y es un proyecto de cobre, que es uno de los principales metales de la transición energética. Los precios del cobre hoy día están en niveles históricos, récords, y creo que esto va a seguir así en el futuro, lo cual es muy bueno para el Perú porque somos el segundo país en el mundo con reservas de cobre. O sea, tenemos la segunda reserva más grande de cobre en el mundo. Y creo que proyectos como Tiamaría y muchos otros que están a lo largo de la sierra peruana en materia de cobre tienen que ver la luz pronto. Ahora, ha sido buena la estrategia, que no se habla mucho, pero ha sido buena creo la estrategia del sector minero peruano de virar hacia el cobre porque hoy en día tenemos 70% de los proyectos son cobre. Así es. Sí, y somos el segundo productor de cobre en el mundo y tenemos inmensas reservas de cobre, además de un cobre de alta ley, un cobre que en el mercado internacional a veces se compra para mejorar la ley de otros concentrados. Entonces, tenemos una gran oportunidad ahí, pero creo que hay que ver, por ejemplo, el modelo de Keyabeco. Keyabeco es otra mina de cobre importante que se ha podido ejecutar y está dando muy buenos resultados para el bienestar del país, muy buenos ingresos, pero donde el Estado se ha comprometido con el proyecto. Y uno ve la participación de muchos sectores del Estado colaborando para que Moquegua se desarrolle y cada sector está poniendo de su parte en una lista de compromisos que se tienen como Estado para que no solo sea la empresa privada la que tiene que cambiarle la vida a la gente en esas zonas del país. En el caso de Tiamaría, estamos hablando de Islay, esta provincia de Arequipa que necesita tantos recursos y tantas posibilidades para su gente joven, sobre todo. Entonces, estos proyectos generan un desarrollo descentralizado muy importante que creo que el país lo requiere. Gustavo, en Expomina tuvimos un foro muy interesante dentro del marco de AP con autoridades de las economías del Foro Económico Asia-Pacífico, muy interesante, donde tratamos el tema de la minería en menor escala, como se llama internacionalmente, y aquí justamente en el Perú se está ya discutiendo, o ya está afinándose, el proyecto de ley MAPE para la minería artesanal y la pequeña minería. ¿Cómo ves este proyecto en su conjunto? ¿Tiene algunas cosas que pueden ser muy polémicas? Por ejemplo, el fortalecimiento de las elecciones regionales dentro de cuyo ámbito a veces han ocurrido diversas controversias porque no saben definir la frontera de la informalidad con la ilegalidad. Entonces, no sé qué impresión tienes en general del proyecto. Bueno, el tema de la formalización es un tema complejo, no es un tema fácil de entender ni de aproximarse. Porque tiene muchas realidades como tú ya has dicho, tienes a los artesanales, los pequeños productores y tienes a esta criminalidad que yo personalmente no la llamo minería. Claro. Porque llamarla minería ilegal es como si el robo fuera comercialización ilegal de celulares. Es robo. Entonces, creo que la criminalidad que actúa en el sector minero hay que decir lo que es. Es criminalidad. Y es crimen organizado. Es un tema complejo. Creo que siempre se ha querido formalizar a este segmento de la minería, que es un segmento importante que hay que... Pero fue difícil formalizarlo. Era muy engorroso la formalización. Y saltamos al otro extremo, a un reinfo, que es una paraguas de impunidad para organizaciones delictivas que no pueden ser investigadas por minería ilegal con el solo hecho de estar registrados en este registro. Creo que eso le ha hecho mucho daño al sector en los últimos años y está próximo a vencer. Esperemos que no haya iniciativas de... Ampliación. ...prorogar, ampliar por más años este reinfo que lo único que se ha convertido es una cobertura de impunidad para muchas organizaciones delictivas. Y por otro lado, me parece bien la iniciativa del Ministerio de plantear un proyecto que sí me parece un proyecto serio que intenta dar la formalización que se requiere a estas actividades, las que son realmente legalizables y formalizables, pero que le pone fin al reinfo, entre otras cosas, y pone plazos para la formalización, que es algo que la norma anterior tenía esa carencia. Es decir, plantea procesos pero sin un plazo donde terminaba ese plazo tú ya no puedes operar, por ejemplo. Esperemos que la nueva ley MAPE no la desnaturalicen en el Congreso, porque la van a recibir y probablemente empiecen a cambiarla demasiado. La realidad es que no podemos vivir son 4 mil millones de dólares en exportaciones este año de minería ilegal. Ya es un tema de un manejo de dinero muy fuerte y en donde hay hasta bandas delincuenciales. Como actividad ilícita ya superó al narcotráfico en nuestro país. Es decir, es la actividad ilícita que más dinero genera en el Perú. Y eso se nota en los temas de seguridad ciudadana, el incremento de la violencia y de la inseguridad. Mucho se debe a los grandes ingresos que tienen estas organizaciones criminales que financian otros delitos como sicariato, trata de personas, en fin, corrupción. Y eso deteriora todo el tejido social. Genera violencia y es lo que estamos viviendo hoy día los peruanos. De acuerdo. Muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero. Muy interesantes tus apreciaciones y esperamos tenerte en otro momento para poder conversar un poco más también de los planes que sabemos que están preparando para el Instituto de Ingeniería de Minas, Perú Min, ProExplo y todos los eventos, los jueves mineros y todos los eventos que realizan. No, gracias a ustedes y a disposición. Muy bien. Vamos ahora a una pausa a una pausa y a una pausa.